Lo primero que vamos a ver, saben que establece un permiso retribuido recuperable, que es de aplicación en principio a todos los trabajadores, a aquellos que trabajen para empresas que se han considerado esenciales. Se consideran esenciales las empresas que ya se les atribuyó este carácter por el Real Decreto 463-2020, que declaró el estado de alarma, de aquellas que se encuentran en el anexo del propio decreto ley. En el anexo se recogen una serie de actividades, como son aquellas relativas al abastecimiento de la población, la actividad sanitaria, suministros de equipos y materiales de actividades que tengan el carácter de esencial, servicios de transporte de mercancías y de viajeros, servicios, centros y establecimientos sanitarios, lógicamente, de mayores, venta de prensa, medios de comunicación, servicios financieros, telecomunicaciones, seguros, abogados, despachos profesionales, notarías, registros y particularmente servicios de limpieza, mantenimiento, preparación de averías urgentes y vigilancia. Y otra serie de actividades que también se consideran de carácter esencial que vienen listadas en este anexo. La primera pregunta que se nos plantea es ¿qué pasa con los trabajadores que están sometidos ya a un expediente de regulación temporal de empleo? Esto, lógicamente, nos lees de aplicación esta medida. La otra gran pregunta es ¿se pueden seguir tramitando ahora mismo ERTEs? La pregunta es sí, particularmente los de fuerza mayor. No se establece ningún impedimento a esta posibilidad. Se puede seguir también teletrabajando, independientemente de que no se considere esencial la actividad de nuestra empresa, pero para la demás población activa es obligatorio. Es obligatorio el permiso retribuido recuperable. La filosofía es el mantenimiento de un mínimo de la actividad productiva. Un mínimo utilizando el parámetro de la actividad que se mantiene un fin de semana o un festivo. Lógicamente, no afecta a quien tenga el contrato ya suspendido, sea por un ERTE o sea por cualquier otro motivo, y la duración es entre el 30 de marzo y el 9 de abril del año 2020. Lo que se establece es la posibilidad de recuperación de las jornadas laborales, pero para esta recuperación hay que entablar una negociación entre la empresa y la representación legal de los trabajadores en la misma, con el comité de empresa o con los delegados de personal. Un periodo de consultas de una duración máxima de 7 días. Y ahí se establecerá cómo se recupera, estableciéndose como fecha límite el 31 de diciembre del año 2020. Se somete, no obstante, a una serie de limitaciones legales. La primera en cuanto al descanso diario, entre jornadas de 12 horas, el descanso semanal de un día y medio, o el que se establezca, en ambos casos, en la negociación colectiva, en el convenio colectivo que resulte de la aplicación. Obligatoriamente debe preavisarse con 5 días de antelación a la ejecución de esta recuperación y no debe superarse en ningún caso la jornada máxima anual. Se establece también expresamente que deberán respetarse, en todo caso, los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar. ¿Qué pasa si no tenemos representación legal de los trabajadores en la empresa? En este caso, la representación se atribuye para la negociación a los sindicatos más representativos o representativos del sector. Y o en su defecto, una comisión ad hoc establecida al modo del artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores con trabajadores de la propia empresa elegidos entre ellos. Si no se llega a un acuerdo, la voluntad de cuando se recupera es la del empresario. El empresario es quien decide en qué fecha se recupera. Tendremos muchas dudas interpretativas sobre este decreto ley, uno más de los que se han publicado en estas fechas, pero seguiremos a su disposición para prestarles un asesoramiento adecuado al respecto. Muchas gracias. Gracias.